Nuestra Salud, en Acción BTV, Nuestra Gente. Si no es del tema, puede hacer esa llamada al 2225-4301-0209 o mandar un mensaje de texto o vía WhatsApp al 3182-4375. Bienvenida, doctora Michelle Núñez, ¿cómo está? Bueno, un gusto, muy alegre de poderlos estar acompañando en esta mañana. Les agradezco el haberme invitado. Y bueno, hoy vamos a estar tocando este tema tan interesante que es de mucho interés para la población. Así es, y decirle a los solevidentes que no esperen los últimos minutos, ¿verdad? De este segmento, sino que desde ya pueden marcar las líneas telefónicas. ¿Cuál es la importancia del manejo odontológico en los pacientes diabéticos? Bueno, sabemos que año con año, incluso en este tiempo, el siglo XXI que estamos viviendo, la diabetes es la enfermedad más común y Honduras no es la excepción. Honduras, personas diagnosticadas con diabetes, están aumentando. Entonces, de ahí la importancia de que estos pacientes también reciban un manejo multidisciplinario, ¿verdad? Cuando digo multidisciplinario, me refiero a que debe ser tratado en todas las áreas, tanto por el médico especialista como el odontólogo. Y bueno, el paciente diabético necesita siempre llevar de la mano lo que es un buen control odontológico, porque presenta condiciones diferentes a un paciente que no es diabético. Entonces, se pueden presentar muchas complicaciones. Una infección en un paciente que no sea diabético se puede controlar más fácilmente que en una persona que sí presenta esta enfermedad. Muy bien. Una de las complicaciones es decir, ¿cuáles serían las situaciones, digamos, de un paciente diabético? Por ejemplo, un paciente diabético siempre tiene que, al momento de ir a la consulta, lo más importante es que sus niveles de glucosa estén en niveles óptimos. Porque lo normal en la glucosa en un paciente sano sería 110, de 90 a 110. Pero si esas cifras se presentan más elevadas, el paciente se puede denominar como un paciente diabético. Y lo curioso de esto es que en mi caso personal, en mi experiencia personal, hay muchos pacientes que no saben que son diabéticos. Y al momento que van a la consulta odontológica, en ese momento es donde se dan cuenta. Entonces, ahí nosotros nos vemos obligados como profesionales a remitirlos al médico especialista. Pero una de las mayores complicaciones que se podría dar en este tipo de pacientes es que tienen retardada la cicatrización. En procesos donde son quirúrgicos, estos pacientes siempre la cicatrización va a ser retardada. Digamos, por ejemplo, sacarse las cordales. En un paciente diabético, en una persona que no es diabética, más o menos en una semana la cicatrización ya se está, o la inflamación está disminuyendo. Y en una persona que sí es diabética, vamos a ver que todos los procesos de cicatrización van a retardar. Incluso están más expuestos a infecciones en el área. Ok. También una consulta. Es bastante importante porque he escuchado también que las personas se complican y la infección a veces por una muela, digamos, que hemos descuidado. Ya la infección pega al hueso. Por una persona diabética es bastante complicado una situación así. Claro que sí, claro que sí. Y de ahí por eso es la importancia de tener el control. Porque, como refería al inicio, ¿verdad? Una infección en una persona diabética es sumamente complicada. Tanto los medicamentos, porque los pacientes diabéticos suelen ser, o suelen estar polimedicados. O sea, toman muchos medicamentos. Entonces ahí nos complica a nosotros incluso recetar un antibiótico. Y más si ese paciente no sabía que era diabético o acaba de empezar su tratamiento. Entonces nos complica bastante al momento de hacer un tratamiento. ¿Qué no le recomiendan ustedes a las personas diabéticas cuando van a sus consultas? Bueno, las primeras recomendaciones es que debe estar en control con su médico. Eso es lo primero. Hay personas que no son disciplinadas en sus medicamentos, no van a las consultas. El paciente diabético, por lo general, su rutina médica es una vez al mes. Y a veces los pacientes se pierden y no van a sus consultas. Si no, no se le puede atender. No se le puede hacer una cita odontológica. No es que no se le pueda atender, pero lo recomendable es que ellos den todo su historial médico. Si son diabéticos, lo primero es, digan, sí, soy diabético, estoy tomando estos medicamentos. Eso es importante porque ciertas sustancias que nosotros utilizamos en odontología pueden tener interacciones con los medicamentos que ellas toman. Entonces lo primero sería que ellos den todo su historial. Soy diabético, soy hipertenso, tomo estos medicamentos. Muy bien. Las personas nos están escribiendo ya al 3182-4375. Le recuerdo el tema que estamos hablando en esta mañana, son el manejo odontológico en los pacientes diabéticos. Pero le recuerdo que si usted tiene alguna otra pregunta que no es del tema, lo puede hacer en esta mañana. Mire, aproveche que la doctora odontóloga Michelle Núñez está con nosotros porque este espacio de ustedes, le estamos dando una orientación para que usted pueda decir, bueno, posiblemente yo tenga esto, mi hijo tenga esto y necesito ir a un especialista para que me atienda. Así que las líneas telefónicas también están habilitadas, el 2225-4301-02 y 09. La importancia es sumamente, pues, de preocuparse, ¿verdad? Porque aparte, como siempre digo, nuestra sonrisa y nuestro aseo bucal es nuestra tarjeta de presentación, ¿verdad? Sí, es. Bueno, también quiero que le explique a los pacientes que son diabéticos el cuidado también en cepillarse sus dientes, en tener cuidado también en una fractura de una muela, por ejemplo. Sí, bueno, el paciente diabético presenta una característica en boca, ¿verdad? Que es la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es el deterioro de todas las estructuras de sostén del diente. Entonces, el paciente diabético casi, vamos a ver que en el 60, 70%, casi 80% de los pacientes con este diagnóstico van a presentar enfermedad periodontal. ¿Y por qué la importancia de diagnosticar esto y de darle el tratamiento? Porque una enfermedad periodontal o una infección en boca puede emigrar a través del torrente sanguíneo, a través de la sangre, a estructuras del corazón. Y esto provoca una enfermedad generalizada en el cuerpo o incluso un infarto, o algo que nosotros le conocemos como una endocarditis. Ok, mire qué interesante. Hay cosas que nosotros obviamos, ¿verdad? Así es. Y pensamos que, bueno, voy a ir al odontólogo porque tengo la cita, pero usted de repente es diabético y no le dice al doctor o no le quiere decir, porque el doctor le dice, bueno, su azúcar anda muy elevada, señor, vaya, contrólesela, pospongamos pues la cita. Y ese es el miedo de muchos pacientes, de que ocultan esa información, ¿verdad? Pero mire qué tan interesante es, de que hasta puede afectar el corazón de la persona. Así es. Muy bien, tenemos mensajes de texto, le vamos a dar lectura mientras usted está redactando su pregunta en casita y la manda al 3182-4375. Nos dicen por acá, hola, muy buenos días. Nunca me pierdo su programa, bendiciones. Muchísimas gracias a las personas que están siempre atentas de nuestros segmentos en Acción Veta de Nuestra Gente. Nos dicen también, doctora, buen día, una consulta, ¿ser diabético puede causar más caries de lo normal? Claro que sí, porque la persona que es diabética tiene sus niveles de saliva disminuidos y la salivación o la saliva es un agente limpiador natural de la cavidad bucal. Entonces, los pacientes diabéticos tienen disminuido este nivel de salivación en la boca, lo que nosotros le conocemos como serostomía, y esto hace más propenso la producción o la formación de caries. Muy bien, tenemos comunicación, doctora, la vamos a atender. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, muy buenos días, Dios me les bendiga. Amén, le escuchamos. Le felicito por gustado el programa. Muchísimas gracias. Mi pregunta a la doctora dice que mi esposo es diabético, a él se le han picado los dientes y cuando come cosas un poquito duras le sangra la encía. Él es diabético, pero no ha entrado con el odontólogo todavía. Muy bien, muchísimas gracias por su comunicación. Le vamos a dar respuesta a nuestro televidente. Bueno, el sangrado de encías es debido a lo que yo he explicado, es debido a una enfermedad periodontal. Entonces, ahí lo hemos reflejado, que casi todos los pacientes diabéticos van a presentar esta característica que la televidente nos está diciendo. Entonces, el primer consejo es que inmediatamente tiene que visitar al odontólogo para ponerse en control y llevar tanto el manejo odontológico como el manejo médico de la mano. Eso es bien importante. Muy bien. Bueno, ya le dimos respuesta a nuestro televidente. Usted también haga su pregunta en esta mañana. Estamos ya, le dimos respuesta también de que sí, son más propensos a tener más caries, ¿verdad? Las personas diabéticas. Entonces, el cuidado debe de ser con bastante prevención a todas las personas, ¿verdad? También nos dice, buen día, doctora. Y Dari dice, soy prediabética. ¿Cómo se coloca la anestesia en las personas que son diabéticas? Bueno, el protocolo de anestesia básicamente es el mismo. Nosotros, un protocolo para un paciente que presenta cualquier enfermedad, ¿verdad? Es básicamente que esté en buen control. Si esté en buen control, el paciente se puede manejar como un paciente que no tiene ninguna enfermedad, que está sano, ¿verdad? Pero si no está en control, el azúcar landa o su glucosa landa en 200, ahí sí hay que tener cierta precaución, ¿verdad? Pero básicamente es el mismo manejo. Es el mismo manejo. Tenemos comunicaciones. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. La felicita por el programa. Muchísimas gracias. Quiero hacer una pregunta a la doctora. Claro que sí. Adelante. Bueno, se cortó la comunicación, pero las líneas están todavía activadas para que se haga su llamada. Muy buenos días. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, caballero. Le escuchamos. Quisiera hacerle una consulta a la doctora. Le escucha. Para más información, para tener citas con ella. Muy bien. Ya vamos a dar, pues, a dónde atiende la doctora para que usted esté atento y anote también un número telefónico. Tenemos otra comunicación. Muy buenos días. Le escuchamos. Muy buenos días. Bueno, se cortó la comunicación. Ahí están las líneas telefónicas en pantalla. No tenga pena. Es necesario que diga su nombre, ¿verdad? No solamente diga su pregunta. Es necesario que usted también consulte en esta mañana. Mire que las consultas ya, pues, en clínica son bastante caras. Aquí le estamos dando la orientación necesaria que usted necesite en esta mañana. ¿Tenemos comunicación? Bueno, vamos a dar mensajes de texto. Vamos a dar lecturas. Y nos dice por acá. Para cicatrizar, al sacar una muela cordal, dice, doctora, ¿qué recomienda? Ya que una persona diabética cuesta, dice. A ver si, ¿qué le recomienda? Bueno, lo primero es la higiene. En cualquier procedimiento quirúrgico hay que, y más si es diabético, porque hablábamos que los niveles de saliva están disminuidos. Tener una buena higiene. Y también hay algunas sustancias que nos pueden ayudar a mejorar la cicatrización. Por ejemplo, nosotros utilizamos un producto que se conoce como ácido hialurónico, que se ayuda a que la cicatrización sea un poquito más efectiva, ¿verdad? Y en este tipo de pacientes lo podemos encontrar en enjuagues, en gel, y eso le ayuda mucho a este tipo de pacientes. Sí, hay muchos pacientes que necesitan saber esos tics, ¿verdad? Sí. Porque dentro de cuánto, digamos, dentro de cuánto tiempo una persona se saca una cordalidad diabética, cuánto tiempo tiene que esperar para sanar, pues, la herida. Bueno, vamos, en una persona sana, siempre me gusta hacer esta comparación, porque también el paciente sano necesita saber, ¿verdad? Bueno, yo me voy a hacer las cordales, doctora, y ojo, los tres días y ya, mire, listo. Sí, pero varía de paciente a paciente, ¿verdad? Ajá, es un paciente interesante. Para que haya una cicatrización completa, más o menos el cuerpo reacciona definitivamente de cuatro a seis semanas. Ahí vamos a ver el proceso de cicatrización completamente cumplido, ¿verdad? Pero vamos a ver que la semana de haber hecho el procedimiento, el pico de inflamación viene bajando. Pero en una persona diabética puede ser que pase una semana, pasen los quince días y todavía el edema, la inflamación, todavía no haya bajado lo suficiente, ¿verdad? Pero no es de preocuparse debido a su condición, no es una cosa de preocuparse. Muy bien, ya vamos a extender un poquito esa respuesta porque tenemos comunicaciones. Muy buenos días. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, caballero. La escuchamos. Sí, quería preguntarle a la doctora qué clara de azúcar tendré yo porque sí que solo cuando yo me enojo llega a subir la azúcar a 180, 192. Una vez ya no me enojo, vuelve a la normalidad a 98, a 110. Bueno, muchísimas gracias por su comunicación. Le recuerdo a los televidentes que ella es odontóloga, pero en nuestra agenda también está un diabetólogo y ya lo vamos a tener en Acción BTN de nuestra gente, ¿verdad? Porque es bastante interesante también darle esta orientación porque van de la mano, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, correcto. Bueno, las líneas telefónicas están activadas. El número de WhatsApp, solo WhatsApp y mensaje de texto. No vayan a llamar, solo mensaje de texto vía WhatsApp de 3182-4375. Nos dicen por acá. Doctora, vamos a ver, dice, doctora, tengo una niña de tres años y sus dientes de atrás los tiene montados, le salieron los permanentes y los de leche no se le han caído. ¿Qué puede hacer? Creo que es 13 años, ¿verdad? O tres años puso ella. Tres años puso. Me imagino que son 13 porque si ya están los permanentes. Bueno, lo ideal en ese caso, ¿verdad? Es tomar una radiografía que nosotros le llamamos panorámica donde salen todas las estructuras dentales. A los 13 años no es normal que todavía tenga sus dientes de leche combinados con sus dientes permanentes, ¿verdad? Entonces, ahí sí necesita una consulta para ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Bueno, esos son los consejos que da, vamos a ver, nos está corrigiendo aquí la televidente y nos dice que son cinco años que tiene la niña. ¿Cinco años? Sí, cinco años. Bueno, de tres a cinco años. Bueno, a los cinco años todavía la dentadura de leche, como se le conoce popularmente, todavía está presente. Más o menos a los 12, 13 años podemos decir que ya la dentadura permanente va a estar completa y ya no van a haber dientes de leche. Pero a los cinco años todavía es normal que presente dientes de leche. Pero en este caso que los tiene montados, dice, en la parte de atrás y los de leche no se le han caído, en este caso es algo de emergencia llevarlo a un odontólogo, imagino yo, a tomar decisiones. Porque si no le han caído los de leche y ya le están saliendo los permanentes. Bueno, hay un problema en este tipo de situaciones. Más o menos a los niños de los cinco a seis años viene saliendo su primera molar permanente. Esa primera muela o la primera muela permanente no se cae. Eso es una confusión que tienen muchos padres. Ah, miren, yo no sabía eso. Sale atrás de los dientes de leche. Ese diente no espere que usted se le caiga. Si usted mira un diente extra atrás de las muelitas que la niña ya presenta, no es de asustarse. Es más, hay que cuidarla porque esa muelita va a ser la primera muela permanente que el niño va a tener y es la encargada de dar la oclusión y cómo va a ser el cierre correcto de un niño. Entonces es bien importante cuidarla. Sí, porque muchas veces lo llevamos al doctor y saquen ese diente, dice. Tal vez es confusión. Entonces, la primera, solo para repetir, ¿verdad? La primera muela permanente sale por detrás de los dientes decidos. Eso no es una cuestión de preocuparse. De lo contrario, hay que cuidarla porque eso es lo que va a dar o va a guiar el desarrollo de los dientes permanentes. Y la formación. Es correcto. Ok, perfecto. Bueno, excelente respuesta a la doctora. Le estamos haciendo un examen acá. Nos dicen, porque excelente programa. Saludos a la doctora Michelle. Nos dicen, nos ponen un corazoncito acá. Dice, lo estoy viendo desde San Pedro Sula. Muchísimas gracias a todas las personas en la zona norte. Dice, no me pierdo el segmento. Doctora, me duele mucho la muela, pero no la tengo picada. ¿Por qué será? Nos preguntan por acá. Bueno, habría que evaluar si es algo dental realmente. A veces hay dolores, ¿verdad? Que se presentan en la parte de las encías y el paciente confunde o muchas veces está relacionado a la tercera molar, hace empuje y provoca un dolor en una muela subsiguiente o una muela que le acompaña. Entonces, habría que ver si realmente el problema es de origen dental, está relacionado con un diente o de un origen periodontal relacionado con los tejidos. Muy bien. Tenemos más comunicaciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Los felicito por su programa y quiero hacerle unas preguntas a la doctora. Le escucha. Soy diabética, tengo 66 años y los dientes se me están cayendo solos. Muy bien. Muchísimas gracias por su comunicación. Le vamos a dar respuesta. Bueno, básicamente es la primera respuesta del inicio, ¿verdad? Cuando los dientes se caen solos es debido a la enfermedad periodontal. Que es bien frecuente en los pacientes diabéticos. Entonces, en ese caso lo que usted tiene que hacer, ¿verdad? Es claro, ¿verdad? Pedir la consulta, ir con su odontólogo y ver qué dientes se pueden salvar. Porque el problema es que si usted mira que solo se le caen los dientes y no busca ayuda, hay dientes que definitivamente no van a tener ya solución, ¿verdad? Pero no importa la edad que usted tenga, si cinco dientes son los que todavía se pueden salvar, entonces ahí es donde nosotros también entramos, ¿verdad? Los odontólogos. Y hacemos todo lo posible para mantener los dientes en boca. Para mantener esa sonrisa, ¿verdad? Ese es el milagro de los doctores, de los odontólogos. Miren, también nos dicen para acá, nos siguen escribiendo. Muchísimas gracias a las personas que nos están mandando su mensaje. Les dice, hola, buenos días. Tengo una muela con una fractura y ya me empezó a doler. ¿Qué puedo tomar para el dolor? Dice una persona diabética. Bueno, le voy a decir que no le puedo dar un medicamento aquí porque algo que no es correcto, ¿verdad? Es que el paciente solo se medique. Y más si ya tiene una enfermedad sistémica ya diagnosticada, no es algo correcto medicarse. Entonces, lejos de decirle que darle un medicamento, le voy a decir que busque la ayuda del odontólogo. Porque cualquier medicamento que usted tome puede hacer alguna interacción con los medicamentos que usted utiliza para su diagnóstico, para su diabetes. Entonces, sería imprudente de mi parte darle un medicamento aquí al aire, ¿verdad? No sabiendo las condiciones como está ella. Sí, porque no se sabe qué tan fracturada o qué tanta infección hay en esa parte, de verdad, de su boca. Entonces, sí, como dice la doctora, lo más recomendable es que usted busque un especialista, ¿verdad? Así es. Odontología. Porque, mire, hay bárbaros, doctora, que lo voy a decir. Médicos generales a veces viendo situaciones que son de odontólogo, ¿verdad? Entonces, nosotros le damos la orientación, vaya a un odontólogo. El odontólogo tiene la respuesta para usted. Nos dicen por acá, mi hijo tiene ocho años de edad y tiene sus dientes de abajo montados y poco blancos. ¿A qué se debe? ¿A qué se puede la causa? Bueno, los niños usualmente, ¿verdad?, toman, si es una pigmentación, puede estar relacionado con, tal vez, algunos medicamentos que tomaron en su niñez. Ese podría ser el primer factor. U otro es que los niños también suelen tomar muchos jugos colorados, muchas cosas, churros, y todo eso causa una pigmentación en los dientes, ¿verdad? Y el apiñamiento dental en los niños usualmente se debe a dos razones. La primera es, si los niños perdieron los dientes a muy temprana edad, los dientes permanentes pueden salir apiñados, ¿verdad?, o pueden presentar apiñamiento. O si esos dientes se perdieron a muy tardada edad o al tiempo más tardado, más tardío, entonces también puede presentar apiñamiento. Muy bien. Nos dicen por acá, una paciente renal, bueno, me imagino que hoy es renal o diabética, y se puede ponerse placa. ¿Habrá algún problema con eso? No, no lo hay. Simplemente que el odontólogo que la vea, ¿verdad?, debe darle la orientación porque los pacientes que usan prótesis o la placa, como se le conoce, muchas veces no se les orienta en que esa prótesis se debe quitar y se debe lavar y no dormir en la noche con la prótesis porque eso va a causar ulceraciones en la boca. Y una ulceración, una herida expuesta en la boca, las bacterias emigran y comienzan a causar una infección en esa zona, ¿verdad?, ya sea por hongos o ya sea por bacterias. Y vienen las complicaciones. Bueno, tenemos más comunicaciones. Muy buenos días. Buenos días, jovencitas, ahí en el estudio. Le escuchamos. Buenos días. Quería hacerle una pregunta a la doctora. Adelante. Tengo un niño de nueve años. Fíjese que todos los dientes a él se los he comprado, le digo yo, porque el problema de él es que no se le aflojan los dientes de leche y de pronto le najan los otros. Cada diente que tiene ya en su normalidad se los he sacado con una odontóloga. Y hay uno, doctora, que tengo una sospecha que ya día se le sacó ese otro, porque la doctora, obviamente, los normales son más anchos que los que están de leche. Entonces, la doctora siempre retiraba el que estaba presente ahí con el que estaba naciendo y el de la par. Y hay uno que no le ha nacido, ya días le sacaron los dientes y no le ha nacido uno de ellos. Va a cumplir 10 años ahorita el 18 de enero ya. Muy bien. Muchísimas gracias. Y me tiene preocupada por eso. Ok. Gracias por su comunicación. Bueno, en ese caso, ¿verdad?, tenemos que tomar esa radiografía o que se le solicite esa radiografía donde salen todas las estructuras dentales para ver qué es lo que está pasando. En muchos pacientes también es bien común que hay unos dientes que no se desarrollan, hay unos dientes que nunca salen, ¿verdad? Y se preguntan, ¿dónde está grande? Pues es cosa genética. Hay personas que ya no les salen las terceras molares, ya no les salen. Sí, he escuchado. ¿Verdad? Entonces, o los dientes laterales también, hay pacientes que no les salen, no les salen. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y eso es mediante un examen radiográfico. Muy bien, sí, porque a mí el odontólogo me decía, ¿y este diente? ¿A dónde está yo? No sé, le dije. Hasta me mandaron a hacer la panorámica, ¿verdad? Que es recomendable para saber si ya va a salir el diente o qué pasa, si es algo genético, como usted lo había mencionado. Nos están escribiendo y nos dicen por acá, hola, buenos días, tengo una niña de 5 años y tiene una muela totalmente picada. Es recomendable sacársela y tiene un diente que también, vamos a ver, está picado y se le está quebrando. Ok, sí es recomendable, dependiendo del caso. Si va a ser un diente que puede generar una complicación, una infección grave en un niño, recordemos que los niños están desarrollando su sistema inmune y cualquier infección puede ser mayor que una persona adulta. Entonces, no es recomendable sacar antes de tiempo los dientes de leche, porque los dientes de ciduos, ¿verdad? Como nosotros le conocemos, guardan un papel sumamente importante en el desarrollo de los dientes permanentes. Estos dientes guardan el espacio y van a ayudar a que los dientes permanentes salgan en la posición que debe ser. Pero vamos a evaluar riesgo-beneficio, ¿verdad? Si este diente de repente va a causar una infección exagerada en la niña, ¿verdad? De repente lo conveniente sería extraerlo, pero hay que ver las condiciones, porque si se puede salvar, porque también hay tratamientos especiales para niños que les puede ayudar a mantener más tiempo ese diente en la boca. Muy bien. Y es de llevar al especialista. Muchas veces decimos, bueno, si de todas formas se le va a caer. Sí. O de todas formas... Eso es un error, eso es un error bien común que creen los padres. Como es de leche, dicen, no importa. Pero hay que tener mucho cuidado con el aseo bucal de nuestros hijos, ¿verdad? Vamos a dar lectura a un último mensaje para darle respuesta a nuestros televidentes. Y dice, buen día, fíjese, doctora, que me tapé dos dientes y ahora está con dolor de muela. Ok. Un dolor, ¿verdad? Después de haber hecho... después de colocarse un tapón, de colocarse una restauración, se puede ver a varias... puede tener varias causas, ¿verdad? Por ejemplo, si la caries estaba muy avanzada, estaba cerca del tejido nervioso del diente, claramente va a presentar dolor, ¿verdad? Pero depende en qué momento se realizó la restauración, porque si la caries estaba muy profunda y de repente se colocó el taponcito, ¿verdad? Uno o dos días después siempre se presenta. Incluso la misma semana va a presentar un poco de molestia. Entonces hay que darle tiempo a los dientes para que ellos solo reparen, porque también el diente tiene su propio sistema de defensa, ¿verdad? Así como las otras partes del cuerpo. Entonces ellos solo reparan y protegen y puede ser que al tiempo ya no sienta sensibilidad. Si sigues sintiendo dolor y sensibilidad, pues ahí lo conveniente es hacer otro tipo de tratamiento. Muy bien. Bueno, ya estamos algo cortos de tiempo, pero yo no quiero despedir a la doctora sin antes mencionar a dónde la podemos buscar, a qué número telefónico. Bueno, mi número de teléfono es 9547-3955. Estamos ubicados en Edificio Muñoz, Boulevard Morazán, ¿verdad? Pero atendemos siempre con cita previa, ¿verdad? Si usted quiere una cita conmigo, comuníquese a mi número, llámeme o escríbame, ¿verdad? Vía WhatsApp o mensaje de texto y yo con todo gusto le atenderé. ¿En qué horario está atendiendo, doctora? Estamos atendiendo en los horarios de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, igualmente atendemos días de semana, fines de semana y también emergencias también. Ah, perfecto. Bueno, equipo completo con la doctora Michelle Núñez. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Para atender nuestra invitación en Acción BTV Nuestra Gente. Hacemos una breve pausa. Al regreso está la licenciada Eva Chan tocando un tema muy importante, el divorcio. Ya regresamos con más. ¡Nuestra salud! En Acción BTV Nuestra Gente.